Música Hubo un bandero con su presencia tritón La noche en el que insta en el coca y te va Y del tiempo que pasó, mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz, la voz de la historia vulgar Dice mi vulgar, maripos y boca, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calván, con las cruces y tu olor Te busco con quien acaso no se diga con el brazo Vos, te equivocaste con tu arrullo de cera Y calpizarte si yo con mi barujo De sol, te oferiré antes En un mundo engañador Hoy vamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos